La tabla periódica cuenta con 118 elementos, está organizada en orden ascendente de los números atómicos. Cada columna recibe el nombre de grupo y cada fila horizontal recibe el nombre de periodo. Y tenemos 18 grupos en la tabla periódica. A los elementos del grupo 1 se les llama alcalinos, a los elementos del grupo 2 se les llama alcalinotérreos. Grupo 7, halógenos. Grupo 8 se les conoce como gases nobles. Tenemos 7 periodos. En el periodo 1 solo tenemos 2 elementos. En el periodo 2 y 3 de a 8 elementos. En el periodo 4, 18 elementos. Igual que en el periodo 5. En los periodos 6 y 7 tendremos 32 elementos. Y se les conoce también como lantánidos y actínidos, la química de ella.